Los tipos de interés en la zona del euro cumplen hoy otra etapa en su senda descendente, pero aún está por ver el ritmo al que lo siguen haciendo en un escenario económico donde siguen abundando los interrogantes y escasean las certezas. Sabemos, según los últimos datos, que el eurobanco se enfrenta a una desaceleración de la inflación general y a un crecimiento económico moderado. Estos últimos días, los analistas nos han comentado que la autoridad monetaria debería reconocer que unos salarios reales más altos, también un consumo privado más fuerte, son cosas que no bastan para ver una recuperación económica sostenible. Comentan que la zona del euro necesita, de forma desesperada, un mayor gasto en inversión, no solo como fuente de demanda, también para acelerar el crecimiento de la productividad. Es cierto que la región monetaria se asoma al fin del episodio inflacionario, pero es de esperar que el BCE siga procediendo con gradualidad hasta que la desinflación se adentre y profundice en el sector servicios, que sigue siendo fuente de la que siguen emanando preocupaciones. Luego está la dispersión en la evolución económica de los países que compartimos moneda única. De los cuatro principales países, economía, solo España tiene lecturas macro en terreno positivo. Alemania, Francia e Italia están muy estancadas. Veremos a ver si estos recortes en los tipos de interés sientan por igual a todos o mejor a unos que a otros. Un banco central europeo que baja los tipos de interés 25 puntos básicos es la segunda rebaja de los últimos tres meses y asume el eurobanco un peor horizonte económico porque empeora sus previsiones económicas también las de inflación subyacente. Vamos con ese comunicado. Gemma González, buenas tardes. Buenas tardes. Pues el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo ha decidido en la reunión de este jueves reducir en 25 puntos básicos, dejar el precio del dinero en el 3,5%, es el nivel más bajo desde junio de 2023, pero esa rebaja de 25 puntos básicos lo ha hecho el Banco Central Europeo, ya lo anunció el pasado mes de marzo, aplicable a la facilidad de depósito, que es el tipo de interés mediante el que guía la orientación de la política monetaria. Pues bien, sobre la base de la evaluación actualizada del Consejo de Gobierno de las perspectivas de inflación, de la dinámica de la inflación subyacente y de la intensidad de la transmisión de la política monetaria, resulta apropiado ahora dar un paso más en la moderación del grado de restricción de la política monetaria. Por eso esa rebaja de 25 puntos básicos. El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo sigue teniendo la determinación de asegurar que la inflación vuelva a situarse pronto en su objetivo del 2% a medio plato.